Y desde mi punto de vista, la verdad que la cantidad de inconsistencias que tenía el presupuesto era una ofensa al pueblo argentino y un documento de esas características. Y voy a decir algo que es peor todavía. Con algunas declaraciones de la gente del oficialismo, en especial las de Carlos Heller, es decir, son absolutamente incendiarias. Si me permitís un minuto, a ver, Argentina, acaban de hacer un ranking en The Economist sobre 40 países, su nivel de exposición al riesgo de la tasa de interés que sube en Estados Unidos. Que siempre sube de a poquito. Puede subir más rápido o menos, pero sube de a poquito. Bueno, Argentina está a 33, pero si limpia el efecto de la cuenta corriente está entre 37 y 40. O sea, está a punto de estallar. Que Argentina está a punto de estallar en una crisis de balance de pagos. No te vuelan el tipo de cambio, todo el desastre que conocemos en la historia argentina. Ahora, las declaraciones de algunos miembros del oficialismo, hablando abiertamente, como que estamos en default, sí, así, porque lo dicen en otras palabras, pero eso es lo que implica. Implica una suba del riesgo país tan grande, muchísimo más grande que una suba de la tasa de interés en Estados Unidos. Con lo cual, lo que está haciendo esta gente es precipitar la piña. Y con un presupuesto que tiene tantas inconsistencias, la piña es segura. A ver, siempre sostuve, digamos, que Guzmán no era una persona apta para el cargo. El presupuesto, sí, dice que no es apto para el cargo. Pero hoy además hace un hilo de Twitter que lo confirma. No quiero vivir siendo preso de tu ley. Cuando veo los impuestos grito como mi ley. El rey demanda monarquía impuesta. Juegan con la pobreza, pero solo son apuestas.